¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿La vez supertodo bien? Mira, aquí estamos una vez más sentados con Zombie Surreal Bueno, tenemos las tres piezas, no solamente nos falta una Entonces vamos a entrar a la casa sediada Recuerda lo que tenemos aquí Ya tenemos todo listo Vamos a darle a Go Tenemos el rifle que me dieron en la casa Obviamente el rifle Mosin Que es el que nos dan en el Warhouse a partir del nivel 92 en adelante Según me han comentado mucho antes que guardarán mucha AKM Porque de verdad ya no te iban a salir más En cierto modo, sí, no me salieron más Pero, pues, cosas que pasan ¿Qué se va a hacer? A ver, con el viejo, ya saben lo que tenemos que hacer Realmente nos falta un fragmento Esperamos a los tipos Y ya está Vamos a darle a Go A llevar al otro, que se está pegando es el otro, no este Gracias Aquí está un tipo Un poquito, le vamos a meter un mochetazo Uy, listo Hay que tratar de usar las cuchillas Porque si no lo usamos, pues Aquí le damos un cuchillazo Que nos pegue al personaje Le cogemos las bichas Como siempre Ahí tenemos el otro Una Y le metemos un cuchillo Y le metemos un cuchillo a eso Siempre el viejo dejándome mal Es lo que no quiero Pero el muy amigazo Vamos a este Vamos viejo, ayúdame Listo, dos tiros y un hachazo Uno Dos Un hachazo Muy bien Recogemos los collares No lo den en el piso Aquí que voy a recargar yo el arco No te digo yo, pues Uno Dos Corremos El tipo le metió un descuadillo a eso Y le metió un cuchillazo Lo falló Ahí no No me gustó Listo, cayó El otro De que este nos ayude Perfecto Uno Corremos Vamos el otro Muy bien Terminamos aquí Aquí cambiamos Usamos la vida Y cambiamos Y usamos la escopeta En este caso No la tengo aquí a la mano Por Dios Aquí está Creo que es más fácil Usar la escopeta Para este tipo de casos Y subimos Como nos viene el tipo De este lado No hay rollo No me tomé el estimulante Esto es lo que está pasando Estoy disparando más lento Muy bien Me vine por aquí Vamos a este Me estoy quemando Entragamos este Este para acá Un poquito más ladilla Al aguantar la candela Pero ¿Qué se va a hacer? Acá muñeco de torta Aquí tenemos que hacer lo mismo Pero con este Cambiamos para este Hola misón Vamos a quemarlo Nos conviene más Ya que Se quema Pues Nos toca tanto Y Otro Y ya está Se murió Quitamos Los collares Vamos rapidito Esperamos de curarnos Paramos esto Vamos para el otro Exactamente Véngase Una cuchara De tu propia medicina Aquí te hace una ladilla Así que este no se puede esquivar Este se te pega como un chicle Hasta el fin de tu vida Este no te hace nada Igual la misma operación Hay que matarlos poco a poco Porque si no Uy Quítate Quítate Muérete Eso Le encendemos a tiro Y no se donde salió aquel Me conviene matar el grande Si o si Hace todo de una vez Le cambian el target Que es lo que me da rabia No importa Porque la KM es buenísima Se lo voy a estampar Con todo Tiro Muérete Listo Ya matamos todo Cogemos aquí El tiro Listo Nos vamos Este viene No se por que salió Este de donde salió A ver unos tiros Para que se termine de morir Le vamos por aquí El KM se la llevo completa Este tipo El KM se ha acompañado es lo que no underestimate Por acá Y no se por qué No me salga el otro Por favor Lo pido Así No me salga el otro Aquí ya saben lo que hay que hacer Montamos las bombas Uy, ¿dónde están las bombas? No aparecen ¿Ves? ¿Vas a fuego? No importa, aquí hay tres Ok, aquí estamos Montamos la bomba ya Es que el viejo no se muera Es lo que me interesa Perfecto Estoy haciendo sumamente más rápido Porque Me conviene más Ya que Si le gasto menos Recursos, mejor Bueno, la KM Que es la que me interesa El rifle no tanto Porque el rifle si sale más Ah, no Ok, vamos a matar de arriba Y el otro A ver, este está por este lado Porque así que no se No se ve Aquí está Listo Ok, ganamos este Venga, apuradme Porque si no viene el bicho allá Y me va a Reventar Ok Bien Aquí cambiamos de target Y le colocamos Vamos a usar la KM otra vez Vamos al agua Que me picando sin agua Oye, ¿qué pasó con el Con el pote Con la comida Con el viejo Listo Comemos esto Comemos esto Nos curamos Incluso aquí Puede ser más Terminar de usar esto Porque ya que Ya que estamos aquí El rifle en sí Lo pueden usar En la torreta de allá abajo Lo que pasa es que yo lo usé En esta Y lo usé obviamente En los tipos De que lleguen los locos Perfecto Ahí está Uno Vamos para acá Hay que se aguanta Full Ahí A este Por ejemplo Si tú no le ¿Por qué le pones Un pepato? Claro Cuando te estoy Estás poniendo No te gusta ¿Eh? No te gusta Que te disparen Es que te estoy Descargando la print Ahí que no te gusta Es que venga el otro ¡Ja! Mira, mira esto Mira, mira esto Mira, mira Listo Se murió Pero ¿Por qué me te queman? A ver Pero el tipo me dio Un solo tiro Y ya Dios Ya tengo el cuarto papel Falta matar aquel Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Listo Aquí creo que Creo que me quedó algo Bicho Me quedaron dos collares Dios Ok Aquí guardamos esto Por esto Perfecto Perfecto Le damos aquí Hablamos con el viejo Compramos todo Muy bien Aquí Lo que podemos hacer Es lo siguiente Como tengo Como tengo Para comprarme dos de estas Se las voy a comprar Al viejo De allá abajo Al que está allá abajo Aunque Como te vale lo mismo Bueno No importa Así que me va a llevar Dos espacios más Y entonces No quería A ver Aquí vamos a darle Gasolina Bueno Una vez tenga listo Todo Nos vemos Ya teniendo Los cuatro papeles Bueno Nos vamos directo A lo que es la casa Me estoy llevando Obviamente El blindaje completo La km Los rifles Recuerda que este fue el rifle que usamos 640 contra 768 No importa O sea No importa Porque al final Ese rifle Como no se puede Bueno Así se puede reparar O sea Lo podemos dejar Para que se repare Pero Cabe destacar Que Eh No les digo No hace tanta falta Que nos vamos A la emboscada Directo Con 60 velocidades De bicicleta Que es Ay Cuyo Y la bicicleta Ves Que este es el problema Que me está pasando Que cada vez que yo entro Al juego O sea Es un error De ellos Porque si te sale La bicicleta Que tú la puedes montar Es que obviamente está al lado tuyo Obviamente él sale de la casa Con la bicicleta Si fuera algo automático Nosotros no tendríamos Que estar pendiente De la bicicleta Y que irla a buscar Y que revisarla Y las cosas Claro ¿Qué pasa? Que Deja de ser Deja de De ser la bicicleta Una función O sea De estar aquí Como un Con su función De revisarla Sacar las cosas Me llevo la bomba Esta Para reventar la torre Me llevo Las torretas Digo Los rifles Estoy llevando Bastante vida Que no mucha Porque para que tanto La km Que fue la que Obviamente usé La vez pasada El rifle Que usé la vez pasada Me llevé este extra Por si acaso Unos arcos Diferencia Por si acaso El de fuego También Y una escopeta Por si me quedo Sin balas Que lo dudó mucho Pero Vamos así Aquí tenemos esto Tenemos los desafíos Aquí tenemos 5 Por si acaso Y La misión Que dice Salva los Guadañeros Esos Guadañeros Me trae Los 20 Bichos Lo de esto Se llaman Los 20 Emblemas Bulbs O los Toros Ya saben Que es lo que hay que hacer Vamos a ver Me da risa Que este tipo Aguanta en burla Pero lo que hicimos Aquí Uy Se vino el otro Es lo que no quería Este si es matar El que tiene la pistola Ah pues Vamos a cambiarte Por ti pues Así que te va a matar Primero Deja morir Estás bajándome La vida La defensa Allí Como te da la gana Exacto Esto es más lento Entonces hay que darle La vueltica Por la cuestión Esa Para ganar tiempo Así que me subí Demasiado Entonces Hay que ir con calma Supuestamente Hay una actualización Que Acomoda El desgaste De las armas Y eso Nos afecta Tanto Bueno Nosotros Los que estamos aquí Al menos hoy Pero Todo bajo control Del enemigo Hablamos con este Obviamente dice Los bandidos Tienen el resto Están en la vieja gasolinera Ok Perfecto Ya lo sé Vamos a darle por aquí Vale un pelito Tratar de evitarse Que nos peguen La El tiro Perfecto Vamos a matarlos De este lado Que están por aquí Listo Se murió Tampoco es que son Tan fuertes Lo más seguro Es que le suban La dificultad O la durabilidad De la ropa De la que mandó El tipo Pero es que De verdad O sea Esa ropa Que tienen ellos Creo que Es la La de Decair Y es sumamente Buena En comparación Con esta Aunque esta no es mala ¿No? Pero Bueno Tiene un rifle El tipo Le bajamos la vida No está pegando Pero Se murió Bien Limpiamos la zona De la derecha No mucho Pero si se limpio Un poco Seguimos matando Los de aquí arriba Tipo normal Se pueden matar O sea El chiste El chiste En si Es Usar el arco Pues Si yo Estoy usando La AKM Es como La que más Confío Aquí está Hay un bicho Que se tome En un bello Para acá Creo que Es el El devoto Otro tiro Para que se muera Y ya está Damos una Vuelta Ahí Se coge La bicicleta Ahí está Viamos La ladilla De la derecha Y la izquierda Aquí tenemos Las piedras Aquí tenemos La torreta Recuerden que La torreta La matamos Fue con Incluso Aquí yo puedo Colocar La bomba O la vida Vamos a usar Esta Ya que se está Acabando Vamos a ver Si llega No creo que Llegue Si, si llega No, ya aguanta Bastante No se creen Que se gasta Mucho Ok Bien Aquí vemos Que Aquí vemos Un tipo Vamos a darle Un tiro Vamos a esta Uy Rechazo Rechazo Listo Bien Vamos a ver Si metemos Otro Aquí Creo que Hay uno Si con el arco Se pueden matar Fácil A ver Pero es que A veces Te mienten Porque si le metiste Un crítico Antes Porque tienes Que darle Así Vamos a matar El otro Que está allí Enfiando La cosa Ahí le meto El crítico Mirad No le meten Nos ahorramos Un poquito La KM Más adelante A ver Si hay otro Por aquí Ya va Aquí Acuérdense Que hay una torreta Vamos primero A matarla De aquel lado Si creo Que hay un tipo Ahí Si le podemos Meter De aquí A ver Ahí le puedo Meter El pan Claro Que está Perfecto Si le metemos El que está Por aquí Aquí no le puedo Meter Pero vamos A usar El otro Rifle Vamos a darle Por este lado Si le puedo Meter Desde aquí Yo creo que Si Recuerda Que aquí Fue lo que Hicimos Ahí está Ay no 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 Déjame En paz Hola Otra La KM Bueno Esto también Sirve No Arruiné Lo arruiné Esta escopeta Ajá Ay la piedrita La piedrita Esta maligna R4 Escopetero Vaya Pues Como tú quieras Como tú quieras Yo no No tengo Ningún apuro Te muere Te muere Están muriéndonos Por uno No sé Muere el tipo Vení Vení Tú Este Si está duro No se quería morir Murió también Y este Y adiós Listo Ok Me queda la torreta otra vez Cambiamos al sniper 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 Es que le queda un tiro Nada más Ahí está Uno Dos tiros Y Le doy arriba Le meto un tiro con esto Otro tiro con esto Ahí Vamos a meterse otro Más bien Fastidioso Un flechazo Listo Al de aquí El de este lado Se le mete un flechazo También Debería aparecer Por ahí Carreteado Ya Ahí Listo Está un poquito lento Listo Listo Cambiamos de arma Ya saben De alguna manera Colocamos aquí Colocamos la KM Limpiamos aquí Muy bien Ahí hay alguien encerrado Lo abrimos Ahí cuando entremos Yo creo que viene el agente ¿No? No Todavía no Vámonos para acá Los matamos Vamos a esperar un poquitico Ey 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 Me consigo pegar la piedra Ah si yo me consigo pegar la piedra Yo también te consigo pegar la piedra ¿O no? Listo Ok Les vamos que avance En un pelo Quédense ahí Vamos a matar primero Las torretas Quédense ahí tirados Vamos a matar primero Los de este lado Que no me los voy a calar Aquí creo que está la torreta Ahí está Vamos a decir Le puedo meter Ahí está la torreta Ahí se puede ver Exactamente Listo La vez pasada Yo no revisé La torreta esta Ojo ¿Se puede revisar? No sé ¿Sí? Tenía una placa ¿Sí? Esto se tiene aquí Ya saben Pues piecitas ¿Qué podemos agarrar aquí? Nada Por el gusto Lo podemos dejar aquí Sin rollo Ok Vamos a usar aquí Creo que hay otro tipo Por allá abajo Vamos a matarlo Ahí una vez El tipo ni me ve ¿Qué le pasa? Listo Limpio todo Vamos a decir Hay otro por allí Verificamos Una vueltica Aquí hay otro Uy A mi son Ahí a mi son Ay no No quiero pisar eso No quiero pisar eso Porque ellos sí lo pisan Y no se mueren Me da pique Listo Una vez limpia toda la zona Necesitamos obviamente La torreta Oye Tiene cositas buenas Me da un momentico Aquí creo que hay nada No hay más nadie No Tengo hambre Yo lo sé El cuerpo lo sabe Perfecto Listo Ya hablamos con el tipo Aquí está Estos que están aquí Me vienen otra de los carajos Vamos a esperarlo por aquí No lo puedo tomar todavía Ya llegamos Ahí están los locos Vénganse mis zones Vénganse mis zones Cariños Ay Epa Epa Esto se puede matar con flecha Pero Con la piedrita Como se la guía con la piedrita Vamos a hacerlo otra vez A ver Mira, mira, mira Se cae parado Mira, mira No Esa piedra está podria Ya Quiten esa piedra ahí Ok Listo Ay Falto uno Gracias La piedrita La piedrita La piedrita Vamos a parar la piedrita La piedrita La piedrita está buggeada Que asco Vamos a probarla en el bot a ver que tal funciona Habla con los guadañeros Aquí estoy hablando con ellos Aquí viene el tipo Guadañero Una cosa Usar la print time Porque la que me viene es candela Ah, bueno Vienen los tipos Estos otra vez Vamos a ver Vamos a seguir usando esta Y ahí viene un bicho Hola, miso Ahí viene otro bicho Uy Malandrosos Uy Vamos a usar esto aquí Para enredarlos allí Ay, 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 ay La piedrita Vamos a la piedrita La piedrita La piedrita La piedrita La piedrita Eso no sirve Esa piedra no sirve ¿Qué es eso? Oye, pero que la diácto Tipo los martillos Chamba Bastilloso Estos también se buggean aquí Ahí, ahí Uy Vamos a la piedrita La protagonista La piedrita La piedrita Te da por Ibiza Aquí, aquí La piedrita La piedrita La piedrita Sí, como quieran Como quieran Como quieran Ay Ay Me acordaba que la piedrita Ahora el motor este Anionado La cosa esa Mira, el ticho quedó vivo Mira, pero aquí queda vivo el ticho Bueno, creo que suena otra vez Una sola vez que suena El poder me cubre y ya está Ok, aquí suelto Eh, retengo Ay, mira, gracias Gracias Todo, todo, todo Vemos esto Vamos para la otra Uy Eso sí quema Eso sí quema Me engañan Está por ahí Vamos a verificar que esté por ahí No hay nadie Y de todas maneras Uno tiene que estar como fila Este copete aquí Es un asco La otra Si es buena Uno de copeteros Este fastidioso Espérate Ah, me estoy quemando Me quemo También Listo O un AKM Bueno No se tenga Lo podemos crear Fino, fino Entregamos Aquí cambiamos para print time Necesito que quites el bloqueo Ya sé Vamos a quitarlo Por eso me traje el martillo Listo Listo No pensaba que nadie nos fuese a salvarnos Uy, ya llegó el tipo Hola, misón Hola, misón Sí, donín La printa Ahí está Aparte La candela es la que te hace daño Uy, no me acordaba de que venían estos locos Que ladillas son No sé si el boss Tiene piedrita Ya que lo voy a meter Que le voy a meter un tiro a cada uno Más fastidioso Me quieren romper la armadura Que le voy a meter Le voy a meter Ay, no Oh, yo puedo haber vuelto por aquí Tranquilamente No hay rollo Es que la print time hizo No era esta Era esta Esta es la que a ti te gusta Te hace más daño Te hace más daño Te acuerdas Hay que recuerdas tu dolor Sufrimiento Muérete De una vez Eres mío Muérete Eh, eh Cámbiame el target 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 Cámbiame el otro El otro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera aquí Muérete Una vez muertos todos Listos, calistos Ven acá, misón Eres mío Eh, pues me... Creo que me dio un sonazo a la caja, chamo ¿En serio? ¿En serio? Aquí está Ah, aquí están mis veinte Claro Espera, el cebo es un asco ¿De verdad que es un asco? ¿Qué voy a ver con estas piedras, eh? Hola, misón Ok, aquí está Podemos cambiar Dos de estas O Obviamente el azul Bueno, no podemos cambiar dos de esas ¿Qué le estoy mintiendo ahí? Solamente podemos llevarnos una Ok Podemos llevarnos una de estas Una de estas Y una de estas Estamos a las tres de abajo Y bueno, nada muchachos Esta no la puedo llevar Porque ya se acabó Se compra finalizada Hemos... Esos curvas han destrozado tus armas y tu armadura Le damos oferta Bueno muchachos, espero que les haya gustado el video Denle like, suscribanse, si no se han suscrito Comenten, compartan Aquí está el cofre Para el siguiente Y bueno, para el capítulo de mañana Les daré el gran El gran En la gran apertura De seis cofres amarillos Y un cofre Super guadañero Les doy un gran saludazo pues Y hasta luego pues ¡Gracias! ¡Gracias!